Bueno, datos preocupantes de esto de la inflación, pero ahora, qué mejor que hablar también de esta situación que vivimos en todo el país, cómo repercute también en nuestra provincia, por eso nos vamos a comunicar con nuestra gobernadora, Aravela Carreras. Buenas noches, gracias Aravela por atendernos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Un gusto conversar con ustedes a pesar de los temas tan terribles que estamos abordando. Recién lo que explicaba con los índices de pobreza, una situación casi diríamos inédita en la historia de nuestro país, muy preocupante y por supuesto con repercusiones en todas las provincias también en Río Negro. Bueno, y esto tiene, gobernadora, que ver un poco con la situación, la difícil situación económica que está viviendo nuestro país con este contexto de pobreza, pero también inflación y cómo hacen los gobiernos, en este caso provinciales, para en el día a día tratar de llevar adelante sus economías. En este contexto es que también se da la situación paritaria, tenemos que mencionar lo que está pasando con los docentes y se ha tomado desde el Ejecutivo una decisión que es adelantar la paritaria. Bueno, efectivamente, a ver, hay una crisis que atraviesa a toda la sociedad, por un lado están las personas que no tienen trabajo, a raíz de distintas circunstancias y en especial, bueno, agravadas por la sequía, por las condiciones climáticas, ahora con la gripe aviar que también atraviesa al sector productivo, pero también aquí está en un desafío la economía de las familias que sí tienen trabajo y por eso se genera un malestar por las dificultades para sostener el poder adquisitivo, la capacidad económica de las familias o incluso, como decimos en la calle habitualmente, para llegar a fin de mes. Nosotros tenemos el gran desafío que nos impone esta macroeconomía con un crecimiento constante de precios. En ese marco, por supuesto, se van situaciones de discusión respecto de los salarios, tanto en el sector público como en el sector privado. Y en el caso de Río Negro, bueno, tenemos allí un conflicto con los docentes que no logran, a lo mejor, una cohesión interna para poder abordar las propuestas adecuadamente. Nosotros venimos haciendo propuestas de mejora en forma continua y lo triste de esta situación es que están los niños como rehenes. Si nosotros pensamos cuál es un significativo para la situación que vive el país, para la pobreza, un camino, por supuesto, de educación, y para que este camino sea posible, los chicos tienen que estar en el aula. Entonces, lo que proponemos permanentemente es seguir dando las discusiones, pero con los chicos en el aula. Nos parece un despropósito que se den paros tan prolongados, no están justificados, y especialmente considerando que tenemos propuestas que superan la inflación y además tenemos de los mejores salarios del país, aunque por supuesto sabemos no alcanzan, porque hoy la realidad económica es muy desafiante. Totalmente, sabemos todos, ¿no, Gobernadora? Que a nadie nos alcanza el dinero para llegar a fin de mes, lo estábamos diciendo recién, mostrábamos los números, lo vivimos mostrando semana a semana. La gran pregunta es de todo el ciudadano, del ciudadano rionegrino, ¿hasta dónde se puede estirar el ofrecimiento del gobierno para también ser responsable? Porque es el dinero de nuestros impuestos que va ahí, ¿no? Por supuesto, aquí tenemos que equilibrar el sector público, el sector privado, el sector público es un factor fundamental en el buen funcionamiento de la sociedad, estamos hablando de los servicios esenciales, que los ciudadanos pagan porque los impuestos, porque el compromiso permanente del sector productivo y del sector asalariado es cumplir con las obligaciones que tiene la sociedad y esto redunda en beneficio del sector público. Lo que no podemos hacer es actuar irresponsablemente, ofrecer más de lo que se puede pagar. Nosotros venimos demostrando en los últimos dos y trece años, desde que somos gobierno, que cumplimos en tiempo y forma con las obligaciones, pagamos los salarios, los alianos en tiempo y forma, tenemos de los mejores salarios del país, cumplimos con la regularización de los contratos y por eso los constantes pases a planta permanente para garantizar la continuidad laboral, estamos en forma permanente con los docentes titularizando los cargos, recordemos que hace más de diez años no era así, no se titularizaba en forma constante. Bueno, el Estado está cumpliendo... Qué tema ese, ¿no? Ese de titularizar qué tema, ¿no? Porque el otro día en la radio se armó un debate tremendo, ¿no? Los mismos docentes, porque hay muchos docentes que son excelentes trabajadores, que dicen se pagan dos sueldos y se trabaja en uno, en un caso, porque está todo el año de licencia, aparece en diciembre, lo deja sin trabajo a su compañero y vuelve a trabajar en marzo. Sí, he escuchado ese debate muy interesante, la verdad es que son cuestiones que tenemos que cambiar, también tiene que cambiar esta cultura, este modelo de educación planteado como está tradicionalmente, tiene sus parencias, la sociedad ha cambiado muchísimo y el modelo educativo, el sistema educativo no ha cambiado al mismo que cambió la sociedad. Pero lo primero que tenemos que hacer para debatir cualquier cambio es estar en las escuelas y estar en las aulas, lo que están haciendo 8.000 docentes de los 22.000, hay 8.000 docentes que están cumpliendo, que no están haciendo paro, y esto lo registra cada uno en una página web que está creada hasta el fin. Sí, gobernadora, bueno, y en este debate también, todo lo que ha sucedido en estos días, mucho se habló de esta conciliación obligatoria que fue dictada por el Ministerio de Trabajo, algo que parecía un hecho normal, que los trabajadores tengan que acatarse a la conciliación, bueno, muchos nos sorprendimos con esta situación de que el gremio decidió desconocer esta decisión, sabemos que ahora depende del Ministerio de Trabajo de Nación, pero ¿se va a avanzar con esto? ¿Habrá algún tipo de sanción? Sí, habrá dos multas al gremio, una en primer lugar por iniciar un paro sin un preaviso de 48 horas. Recordemos que los padres, las madres, incluso los docentes y amigas han estado hasta las 2 o 3 de la mañana esperando que termine un congreso para saber que al otro día había que hacer esto, no puede perdurar en el tiempo, habrá una multa millonaria hacia el gremio que será notificada en el día de mañana. También el no cumplimiento de la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria es ley, es un formato legal para garantizar el diálogo ante cualquier conflicto, sea con el Estado o sea con un organismo o una empresa privada. Lo cierto es que es de norma el cumplimiento de la conciliación, algo que no ha cumplido el gremio y tendrá también una sanción varias veces millonaria y además una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Gobernadora, le agradecemos mucho este contacto, es muy necesario también para los miles de padres que están por estas horas preguntándose qué va a pasar. Importante entonces la jornada de mañana y estaremos pendientes acerca de los resultados de esta reunión parital. Una de la tarde, ¿no? Así es y siempre iremos con vocación de diálogo con todos los gremios. Recordemos que todos los gremios han aceptado la propuesta salarial, incluso la han ponderado como muy buena. Vamos a seguir dialogando, pero además tenemos que saber que los días de paro se descontarán, ya están visitados en los primeros días y no serán aceptados en este sentido a todos los docentes que se inscribieran en la página o declararan no haber hecho esta medida de esfuerzo. Así que lamentablemente tenemos que llegar a este punto porque queremos garantizar que los chicos y las chicas, los jóvenes tengan su oportunidad de aprender y de educar. Muchas gracias, Gobernadora. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Bueno, ojalá no se termine arreglando todo, por favor. Bueno, es la situación del país que arrastra a las provincias, las coparticipaciones que no llegan bien, todo es una cadena, una cadena, una cadena. Hay época eleccionaria, creo que esto influye también, seamos sinceros. Sí, exacto. Los reclamos hay algunos que son súper genuinos, es más, los acompañamos en el otro medio también, hay otros que no, que uno ve que hay algo tendencioso también. Bueno, hay que tratar de entender la situación en la que se está dando esta paritaria, en la que hubo apertura de diálogo, en la que en cada una de las reuniones hubo una mejora en la oferta salarial y así es como se llega a esta instancia. Así que, bueno, vamos a estar pendientes de lo que suceda mañana en este encuentro en la ciudad de Vierna. Seguro, queremos que se gane bien en salud, en la policía, en la seguridad y por supuesto también en los maestros. ¡Gracias!